Hola, ¿qué tal? Excelente viernes, los saluda Monserrat Cabrera. Bienvenidos al Espacio Informativo de Agenda 93.5. Dentro de la información más importante de este día, les comento que con el objetivo de fortalecer el trabajo académico de las y los docentes de educación preescolar basados en el Plan y Programas de Estudios 2022, Puebla fue el primer estado en conocer y analizar los libros de textos gratuitos para el inicio del ciclo escolar 2024-2025. Son seis ejemplares que obtendrá cada alumno para trabajar en el aula, informó el gobierno presente de Sergio Salomón a través de la Secretaría de Educación. A través de la conferencia magistral denominada Materiales Educativos para la Educación Preescolar en el marco de la nueva escuela mexicana, dirigida a 800 profesores de dicho nivel, el director de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos de la SEP Federal, Sandy Arturo Loaiza Escalona presentó la familia de libros dirigidos a estudiantes y educadores con los siguientes títulos. Libros sin rectas para el maestro, modalidades de trabajo para la acción transformadora y el diseño, tomo de materiales educativos, crianza para la libertad, explorar e imaginar con mi libro de preescolar y jugar e imaginar con mi material manipulable de preescolar. Las y los asistentes deberán usar este material con la finalidad de que los alumnos realicen actividades de aprendizaje a través de experiencias reales para obtener conocimiento en materia activa y no sólo mediante la lectura de temas específicos, con ello promover en los estudiantes habilidades como la reflexión, comprensión y así transformar su entorno en la comunidad. Con estas acciones el gobierno estatal fortalece e impulsa la creación de nuevas herramientas y con ello mejora el sistema educativo poblano, basado en desarrollar las pautas señaladas por la nueva escuela mexicana.